Música Me gustaba trabajar juntos, pues decidimos que bueno, habiendo trabajo y estando tan bien y compaginando dos partes muy distintas, pues que era un buen complemento para formar algo más potente. Se trabaja mucho más, eso sí, pero bueno, también es tu trabajo, haces las cosas de tu manera, disfrutas también. Al final siempre tienes que estar en constante aprendizaje. Yo no me definiría como una empresa de desarrollo, yo me definiría como un artesano en el desarrollo. Lo que intentamos es que lo que desarrollemos esté hecho con cariño, esté hecho con mimo. Nuestros perfiles no se solapan, es importante. ASIER está más enfocado a la parte de diseño, maquetación y marca, digamos, de la creación de marca del producto. Dani está más enfocado a la parte técnica de ese proyecto y yo estoy más enfocado a la parte de gestión. Diversus tiene como varias patas. Tenemos la pata de proyectos externos y después tenemos proyectos internos, que proyectos internos, uno es a un minuto. Después tenemos otro proyecto que es Ibuy, que está un poco enfocado a pruebas que realizamos nosotros de testeo de mercado y demás. Eso es un proyecto interno, pero sobre todo es para nosotros, para testear. No lo lanzamos a todo el público. Y después la última pata de Diversus y yo creo de las más importantes es apoyo a startups. Hay veces que lo hacemos como un proyecto externo, es decir, nosotros realizamos la parte técnica y cobramos por ello. Y hay otras veces que lo hacemos con una involucración más fuerte en el proyecto. Nosotros nos asociamos a través de una YoInventure. Hay veces en el que la persona que se sienta enfrente tuyo quiere ya el megaproducto, cuando en realidad no sabe si va a funcionar o no. No va a funcionar, pero intentamos bajarlo un poquitín y decir, bueno, vamos a realizar un proyecto mínimo, pero que tenga los puntos suficientes para poder testear ese modelo de negocio, que es el que realmente te va a dar de comer, y una vez que tengamos ese producto, lo lanzamos, se testea ese modelo de negocio. Hay que saber decir que no, bueno, básicamente. Nuestra trayectoria es bastante larga en proyectos y proyectos de cierta repercusión. Entonces hay temas en los que sí que sabemos cómo gestionarlos, que no tropiecen en las mismas piedras que hemos tropezado nosotros. Si crees que has aprendido una cosa y como ya la has aprendido ya te vale, y no sigues investigando, mirando y demás, te darás cuenta que al poco tiempo esa cosa ya no sirve. Muchas veces te enfocas solo en el hecho de tener el producto, pero es que tener el producto es el 1% de tener el proyecto. O sea, después hay que vender eso. O sea, realmente demuestre que el modelo de negocio que tenía en la cabeza funciona. Significa trabajar de forma inteligente. Es muy fácil ir a un evento en concreto y juntarse con la gente que va a ese evento y yo estoy con esto, yo estoy con lo otro. Pero después cuando el proyecto realmente te exige estar durante 3 semanas seguidas a 12 horas al día, es donde realmente se ve si estás con el proyecto o no estás con el proyecto. En Diversius, dentro de 3-5 años, la idea es que se mantenga única y exclusivamente de proyectos internos. O sea, de proyectos nuestros. Creemos que económicamente puede ser sostenible trabajar con proyectos internos, pero sí que es verdad que los proyectos externos hoy por hoy es lo que nos dan de comer. Y gracias a ellos, Diversius ha podido contratar a una persona y gracias a ellos, Diversius el año que viene va a poder contratar a una segunda. Esa es la realidad, pero sí que es verdad que tenemos muy claro a dónde queremos llegar, que son proyectos como Aún Minuto y otros que vendrán y hacer que ese proyecto sea la bandera de Diversius. Diversius ha podido contratar a una persona y gracias a ellos, Diversius,